Iglesia Santa Clara Iglesia Barrio Altina es la parte pública y visible del Gran Monasterio de Clausura de las Clarizas de Santa Clara. Este monasterio es hijo también del Monasterio de la Encarnación del que salieron las fundadoras en 1606, habiéndose aprobado años antes su establecimiento. El propulsor fue el arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, cuyo corazón se guardó en un relicario en el monasterio al morir. Pero la iglesia, que forma un ambiente monumental con atrio y plazuela, tiene su propia historia. Se cuenta que se fundó sobre una ermita dedicada a Nuestra Señora de la Peña, y la que vemos en su tercera versión. La primera duró muy poco. La segunda, de 1644, fue una de las más hermosas de la ciudad, e introducía nuevos elementos barrocos en la ciudad, como una cúpula de media naranja sobre el altar mayor. La tercera es producto de la modernidad, ya que la iglesia de alguna manera estaba en un requiebre del camino. Esta estorbaba la vía hacia el cementerio, por lo que se le retiró ampliando la avenida. La iglesia se modificó completamente en la década de los años 20 del siglo pasado, y por varios años se fue remodelando. Por dentro luce sencilla, con coro alto, bonitos lunetos y el área con rejas por donde las monjas de clausura asisten a misa. Con el tiempo se han ido retirando los muchos ornamentos, tanto de la iglesia como el monasterio, para ponerlos a buen recaudo. Sin embargo, hay imágenes veneradas como el Señor de Burgos, con muchos devotos en Semana Santa. La iglesia de Santa Clara es parte del Monasterio de las Clarísimas y figura prometiente de Barrios Altos. Patrimonio limeño. Iglesia Santa Clara. Nuestra Lima del Bicentenario.